Bueno, primero que todo agradecer al director que nos hizo la invitación y también aprovechar esta instancia y espacio para compartir con ustedes esta experiencia de articulación que ya estamos generando desde el año pasado y que este año pudimos concretar con este colegio y especialmente con la carrera de administración. Ahí Cati también nos va a ayudar con alguna intervención relacionada con la especialidad, como ustedes son todos del área. Yo quiero contarles algunas cosas bien generales con respecto al proceso, cómo se configura, cómo se construye y cómo finalmente la institución, INAC, decidió tomar esta decisión y también dar un paso en el tema de la articulación. Parte del equipo de la institución, que son principalmente el área de admisión, vinculación y la dirección de formación básica. Y les quiero contar muy rápidamente por qué está alojada la articulación en esta dirección, tiene un sentido relevante. Hoy día, la mayoría de los procesos de vinculación con los colegios, discusión, están en vinculación o en admisión. Sin embargo, el vicerrector decidió alojar en la formación básica el tema de la articulación, principalmente para poder generar un nexo más pedagógico, más académico con los colegios. Porque muchas veces admisión hace una labor más de difusión, más bien de captar estudiantes o qué sé yo. Sin embargo, nosotros estamos hoy día, además de también tener esta oportunidad de vincularnos con los colegios, es poder también desarrollar distintas iniciativas para poder, obviamente, fortalecer la formación MTP. Ese es el gran objetivo. Por eso está alojada en esta área. También Pedro es una persona importante, un eslabón en esta dirección porque es el coordinador de articulación y es la persona que nos ayuda también a visitar, a hacer las visitas técnicas a los colegios. Así que ahora está en clase porque lamentablemente no pudo asistir. Y Jessica Gutiérrez y Nery, que son parte del equipo también de admisión. Y el que nos acompaña en esta ocasión, Caterin también porque hoy día estamos en este proceso de articulación. Hoy día se está también abriendo la posibilidad, no solamente al área de administración, sino también tenemos las carreras de TENS, también tenemos conectividad y redes. Hay un colegio también que parte de la red, si no me equivoco, de San Alberto, la estación central. Hoy día también estamos haciendo ese ejercicio con ellos y también estamos abriéndonos a lo que es electricidad industrial y técnico permular. Así que hoy día por lo menos contamos con cinco procesos de articulación y nosotros les vamos a contar un poco hoy día al modelo. Más bien contarles solamente a nivel general, la articulación hoy día no es una cosa solamente tojadiza del NAC, es un mandato ministerial. Este hoy día es la nueva ley y el gobierno de nuestro actual presidente ha de alguna manera impulsado el desarrollo de la formación TV y en todas partes han aparecido distintas noticias. Hace un par de semanas atrás se firmó un nuevo convenio con los colegios de excelencia, con algunas carreras también, para poder facilitar el proceso de articulación y que tiene más bien que nada generar confianza con la formación MTP para poder lograr este tránsito mucho más rápido. Hay muchas instituciones que hace mucho tiempo están realizando articulación, sin embargo los procesos de gestión, de revisión documental es muy lenta. Entonces nosotros, frente a esta situación, el Ministerio lo que quiere es que de alguna manera los colegios pasen mucho más rápido. Sin embargo, va a seguir operando los distintos procesos que tiene cada institución. Acá solamente contarles que nosotros como institución, en nuestro plan estratégico que dura hasta el 2020, ya ha definido como una acción importante el tema de la articulación. Por tanto, está en el plan estratégico, en el modelo pedagógico, en el proyecto institucional. Y entendemos principalmente la articulación como un proceso de reconocimiento de la formación MTP. Y aquí yo creo que cobra relevancia cuando las instituciones estamos confiando en la formación que ustedes entrenan a los estudiantes. Cuando hacemos las visitas técnicas, nos vamos a un afán de validar o cuestionar lo que ustedes están haciendo. Al contrario, recoger las buenas prácticas, las buenas experiencias que hacen. Y eso nos ayuda claramente a poder hacer un ejercicio mucho más rápido. Nuestro modelo educativo, ¿no es cierto?, como la mayoría de la institución y los colegios también, colocan al centro en el estudiante. Por tanto, hoy día, gran parte de nuestra labor, por acción, tiene que ver con metodología activa. También tenemos formación en valores. Nuestra institución es una institución que tiene una inspiración cristiana también y tiene una línea basal en todos los años de formación, tiene una línea que tributa a la formación sello, que es nuestra formación valórica. Otra institución le llama formación general, formación personal. Nosotros le hemos llamado formación sello. Y ahí, obviamente, cada semestre, nuestras carreras duran 2,5 años como centro de formación técnica, tributan, ¿no es cierto?, todas las asignaturas por semestre a esa competencia sello. También, dentro de nuestro modelo, un enlabón central son los académicos, los docentes, que también los podemos formar en todo lo que tiene que ver con la metodología sello, nuestra formación sello y la competencia en metodología activa. También tenemos, nuestro currículo hoy día está en transformación, hicimos una actualización desde el año 2017 y hoy día nuestra formación está orientada a formar por competencias laborales. Entonces, también es un aspecto también relevante que eso implica que la institución se tiene que modernizar. Y ahí también toma un poco lo que tú planteabas de esto de la digitalización, la actualización, y eso implica que también tenemos que renovarnos. Y, obviamente, todas las metodologías que usamos también apuntan a eso, salir un poco de este modelo más clásico, más tradicional, sino que también llevarlo a un plano más bien de desarrollarse a estas otras competencias en un plano mucho más, que no tenga que ver solamente con contenido. Nuestra institución se caracteriza por tener también cuatro aspectos dentro de la formación que tiene que ver inicialmente con las competencias básicas e instrumentales que estamos administrando en el área donde yo estoy trabajando como director y un equipo que me acompaña, el área parólica y la formación de competencias laborales específicas a través de las prácticas profesionales o intermedias que hacen los estudiantes y principalmente el área final que es la práctica. Esos cuatro componentes, estos cuatro elementos, tenemos como parte de la formación integral que le damos a los estudiantes en el área. El proceso de articulación, nosotros, cuando empezamos a mirar, un cierto, y a recoger la evidencia de otras instituciones, cómo lo estaban haciendo, nos pusimos como en el objetivo de que nuestra educación curricular también mirara la formación TV. Entonces, hoy día eso nos facilita, cuando vamos a hacer esta primera revisión o esta visita, nos damos cuenta que ya la institución está formando en una línea que nosotros ya estamos reconociendo. Y eso nos permite, obviamente, hacer mucho más rápido este proceso. Hay una segunda parte, una segunda etapa, que es más bien a nivel medio, donde nosotros miramos los documentos oficiales de la institución, un proyecto educativo, un lugar curricular, el perfil de egreso, y eso también nos permite hacer como ir calibrando cómo lo están haciendo, si es relacionado con lo que nosotros tenemos definido a nivel institucional. Y el último nivel, nivel micro, esto es la agencia como que estamos en un cuadrante y tenemos distintas capas. Y el nivel micro es cuando ya hacemos la visita técnica, compartimos con el colegio, miramos la infraestructura, revisamos la evaluación, revisamos las planificaciones, las miramos más bien, más que revisar. Y en ese ejercicio de visita técnica y de trabajo colaborativo, porque es un espacio de trabajo colaborativo, surgen varias situaciones, observaciones, sugerencias, y ahí el colegio siempre va tomando como sugerencia lo que nosotros observamos. Por tanto, acá, una vez que ya tenemos esta primera etapa, nosotros podemos establecer si existe factibilidad o no para poder realizar la convergencia. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esta revisión previa? Porque nos ha pasado que la visita en los distintos colegios que hemos recorrido durante el año pasado y este, se detecta en distintas brechas. Y esas son las brechas que después hay que acortar para que podamos reconocer este periodo para la articulación. Después tenemos fases que son más bien de tipo administrativa, una vez que ya detectamos la brecha y la conversamos con el colegio, acordamos un plan de mejoramiento y formalizamos el convenio y comenzamos un proceso de trabajo. Ahí uno de los principales elementos cuando logramos esta articulación es socializar el convenio. Porque no sé si les ha pasado que usted, bueno, nos ha pasado a nosotros por lo menos que cada vez que vamos a los colegios tienen muchos convenios, con Santo Tomás, con IPE Chile, con Inacá, con Duodó. Entonces les preguntamos, ¿y cuántos alumnos tienen articulados por esos convenios? Nada, cero, brillitos. Entonces, lo que no hemos dado cuenta es que muchas veces en la institución se generan muchos convenios pero no hay como una especie de socialización, no se genera un impacto más en la institución. Entonces queda como en un plano más bien administrativo. Entonces nosotros nos hemos puesto como foco y también lo hemos detectado en esta necesidad para poder hacer un proceso de articulación efectivo, acompañar al colegio en ese proceso. Y eso implica que capacitamos a los docentes, les presentamos el convenio en que consiste, pero además visitamos también a los estudiantes y a los apoderados. Y ahí yo creo que es un elemento central para poder hacer efectiva la articulación. Pensando que los estudiantes en cuarto medio, tercero medio, están en una etapa decisional importante. ¿Qué carrera quieren elegir? ¿Qué carrera quieren continuar en la educación superior? Entonces ahí los papás también son importantes para tomar esa decisión. Una vez que ya tenemos este proceso de sensibilización, definimos cómo vamos a aportar este aportamiento de derechas con la institución. Y ahí es súper complejo también porque no tenemos una sola estructura o una sola forma. Lamentablemente hoy día como estos procesos de articulación son uno a uno, tenemos que establecer distintos trajes a la medida. Entonces la idea futuro a nivel de sistema es poder lograr que estos procesos de derecha o estas nivelaciones de derecha se puedan lograr estandarizados. Finalmente tenemos el proceso de matrícula. Una vez que el alumno se matricula en la institución puede obviamente participar de todas las actividades que son propias de la institución. Y finalmente, otro de los compromisos y de las condiciones muy importantes que tiene los procesos de articulación son los seguimientos. Nos basta con que el estudiante se matricule. Los procesos de articulación no terminan allí, sino que tienen que tener un continuo. Y ahí nosotros les podemos contar después la experiencia que tenemos con los alumnos que ya tenemos articulados de otra carrera, de TENS, donde los hemos reunido durante marzo, que es realmente muy así de manera sagrada y eso ha permitido también que los estudiantes vayan levantando alertas. Y eso ha sido muy productivo para este proceso. Esto a nivel más bien de proceso, que no me voy a detener, pero ya les corté rápidamente. Y en resumen, para ir mostrándoles más detalles cuál es el efecto y el impacto de esta articulación, principalmente es un proceso que estamos hoy día relacionando con la MTP y las distintas instituciones de educación superior. Hoy día me toca a mí representar a AENAC, que es un centro de formación técnica, pero también la articulación es posible con los IB y las universidades. Ahora, los modelos son todos distintos, si bien es cierto apuntan al mismo beneficio, todos tienen distintas condiciones. Estas son las nuestras. Aquí nosotros también dentro del proceso de articulación generamos un convenio con la institución que implica más, como les decía, más cosas que captar alumnos. También reconocemos la adreditoria formativa del estudiante, y yo creo que eso también es un valor. Y aquí el beneficio en concreto, que se traduce la articulación, es acortamiento de tiempo. El estudiante, hoy día con las carreras que nosotros tenemos articuladas, le estamos reconociendo un año, por tanto el alumno ingresa en tercer semestre. Hay ahorro de recursos, también económicos, y también hay un ingreso más temprano al mundo laboral. Y obviamente esto genera movilidad social, principalmente porque nuestro objetivo, nuestro alumno objetivo, son de alto índice de vulnerabilidad. Y además, como somos una institución que tenemos seis años de acreditación, estamos adquiridos a la gratuidad, y eso permite también el acceso de manera mucho más adquirida. Y en qué se ha traducido el convenio con este colegio, que hoy día tenemos, en la carrera de técnico en administración, es principalmente acortar la carrera. Esta es nuestra malla vigente. Y esto nos ha permitido, con este trabajo que hemos ido haciendo sistemáticamente con el colegio, y con todo su equipo, y aprovecho de agradecer también la gestión, y la posibilidad que nos han dado de poder entrar al colegio y poder trabajar en conjunto, es que los estudiantes que este año van a cursar, van a que se matriculen en realidad, de manera voluntaria, no obligatoria, van a poder acceder a este beneficio, y por tanto el estudiante ingresa al tercer nivel, al tercer semestre. Pero ahí aparece un monito, ¿no es cierto? Le reconocemos todo el primer y segundo semestre, y ingresa directamente al tercero. Y ahí Katy le va a obligar un poquito con la respuesta de examen. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, esta es nuestra malla curricular. La carrera, como ustedes pueden ver, dura cuatro semestres, y hay un quinto semestre que es la práctica promocional, que es de 528 horas. Gracias. Al mirarla, me imagino que pueden ver que hay muchas asignaturas similares al plan curricular que ustedes tienen. Y es por esa razón que nosotros hacemos la convergencia, y lo que hacemos es reconocer los, hoy día, lo que hoy día lo están estudiando en la enseñanza media técnico profesional, y reconocemos los dos primeros semestres. Por lo tanto, como decía Pablo, los alumnos van a llegar al tercer semestre. Como pueden ver el tamaño curricular, hay algunas asignaturas que dicen estadística. Y en el plan de estudio que ustedes tienen, en la enseñanza media, no tienen esa asignatura. Por lo tanto, nosotros cuando hemos ido a los colegios, hemos detectado que ahí justamente se genera una brecha. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros como ENAC? Nos hacemos cargo de esas brechas. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos diferentes tipos, cursos, nivelaciones, o propiedéuticos para que el estudiante, cuando ingrese al tercer semestre, tenga esas competencias o esos conocimientos previos para poder entrar al tercer semestre. Otra de las brechas que nosotros vemos, y agradezco aquí a la persona que estuvo antes, que nos dio el pase para, con respecto a los ERP. Cuando hemos visitado también a los colegios, nos dimos cuenta que una de las brechas era también que no existe, que no todos tienen algún software ERP, en el caso para recursos humanos, para generar liquidaciones, para generar estos libros. Por lo tanto, ahí detectamos unas brechas. Nosotros en ENAC trabajamos con una ERP que se llama Desbontana, en el cual tiene diferentes módulos de contabilidad, en el área de ventas, en el área de logística, y en el área contable. Y como hemos detectado esas brechas, también nosotros lo que hacemos es nivelar los estudiantes. Por lo tanto, estas nivelaciones generalmente las hacemos en enero. Como los estudiantes más o menos salen la última semana de octubre, el primero de noviembre, dependiendo a veces que se adelanta, o sea, de atrás a la PSU. ¿Qué hacemos nosotros? En enero, como ellos hacen la práctica, debieran hacer la práctica en noviembre, diciembre, quizás enero. Nosotros en enero hacemos en vez pertino, en la noche, para que los alumnos puedan hacer su práctica profesional, hacemos esta nivelación. En diferentes sesiones, en las cuales entregamos los conocimientos de este ERP. Por lo tanto, aparte de nosotros hacernos cargo de aquello, estamos entregando un valor agregado a los estudiantes. Porque los alumnos de enseñanza mediática y emocional, en la cual si quieren incorporarse a NAC, además van a tener este conocimiento de un ERP. Que en este caso, el que trabajamos nosotros es desmontada. Además de eso, hay asignaturas sello, que son propias de la institución, que esas también, obviamente, como no las tienen, las tenemos nosotros, son asignaturas que tenemos que... Ah, la línea naranja son todas las asignaturas sello de la institución, que son las asignaturas valóricas. Entonces, como esas asignaturas son propias de nuestra institución, también nos hacemos cargo de aquello, generando estas nivelaciones. En estas planificaciones de estas brechas, las podemos hacer, las pensamos desde siempre en enero, para que no interrumpan las labores de los estudiantes en la práctica. Pero, a su vez, también las podemos hacer dentro del tercer semestre. Si pueden volver a una atrás. En las asignaturas que tenemos en el tercer semestre, tenemos solo seis. Por lo tanto, nos queda, dentro del horario del estudiante, nos queda un espacio para poder también complementar esas asignaturas sello o esas nivelaciones. Por lo tanto, ahí también nos permite esa movilidad. Esta área curricular permite al estudiante desarrollarse en áreas de logística, en áreas de marketing, perdón, contabilidad, y en el área de personas. Una de las razones también, porque estamos haciendo esta articulación, más allá de que sean unas políticas de Estado, es porque los alumnos siempre llegan a nosotros por convalidación. Pero, ¿qué nos pasaba? Que cuando el estudiante llega, es pobre de repente volver a ver el mismo contenido. Sobre todo en administración o en contabilidad. Ah, profesor, pero es que esto ya lo vi, lo puedo convalidar. No, no hay ningún plan de estudio que, o sea, nosotros no lo podemos convalidar porque venía de enseñanza medática y no profesional. Ahora, cuando son de instituciones de educación superior, sí era factible. Por lo tanto, los estudiantes a veces se desmotivaban porque era aburrido para ellos volver a ver los mismos contenidos. Por lo tanto, eso también a nosotros nos ayudaba a pensar, a generar estas articulaciones. Por lo tanto, todos esos contenidos que les vieron en la enseñanza media están considerados, por lo tanto, verían nuevos contenidos. Bueno, es que les contaba un poquito acá, la nivelación de las fechas en la institución de educación superior, talleres en terreno que también podemos hacer. Los talleres duran durante el primer semestre. Una vez que los alumnos se integran a nuestras instituciones que son matriculados, nos hacemos cargo de esta nivelación, como les contaba en el tercer semestre, porque el tenerse ya en la cintura nos permite esta movilidad. Y esto otro que a los alumnos, la verdad es acercarnos un poquito a la educación superior, integrándolos de forma activa, a que participen de nuestras clases hoy. Adelantándonos a que ellos vayan integrándose un poco a lo que es la educación superior, que participen de las clases de talleres, que participen de los cursos o algunas clases que tenemos nosotros, que sean teórico práctico o bien práctica, para que ellos tampoco se vayan adaptando a este cambio, que para ellos igual es importante, porque hoy día, si bien así, no es lo mismo el colegio que la educación superior, porque después pasan a ser más autónomos, aunque como nosotros decimos siempre, el primer año es el quinto medio, porque siempre tenemos que estar guiándolos, acompañándolos, y formándolos un poquito, ya que estamos formándolos para el mundo laboral. Este es el programa de liberación que estamos hoy día, en la actualidad, trabajando con el Colegio de Ante Calveal, en la cual, como les contaba, nos hacemos cargo de esta brecha, y en este caso es estadística. De hecho, esta semana, el día martes, ya se hizo la primera nivelación, en la cual se van a hacer tres sesiones, de todas las presenciales, para los dos cuartos medios que hoy día están en el colegio. Hay más o menos algunas temáticas de las primeras sesiones que vamos a trabajar, que son la situación de variabilidad, la cálculo de medidas, que la idea de estas brechas es que el estudiante llegue con conocimientos básicos para poder incorporarse en el tercer semestre. Y esto es lo que hoy día, hoy estamos haciendo los cargos de la brecha que tenemos, que hemos detectado, y que hay que realizar en cada uno de los colegios, como contaba Pablo, porque algunos colegios, nos hemos dado cuenta en las visitas técnicas, que generan unas adaptaciones al plan curricular, no es que algunos no lo consideren y lo toman de manera tal, sino que van incorporando nuevas metodologías y nuevas cosas. Bueno, aquí están las fotografías que fueron tomadas esta semana, que fue el día martes, que es el docente, Luis Quiñones, que es el docente colaborador de la carrera, que se está haciendo cargo de apoyar a los estudiantes y hacer estas nivelaciones. La idea de esta nivelación no es tanto hacerla teórico, sino que hacerla práctica para que los estudiantes puedan hacerlo más entretenidos, porque estadística igual es una estructura compleja para ellos. Entonces, la idea es hacerlo más bien didáctico a través de, quizás, hicieron como algunas estadísticas, pero estadísticas grupales, por ejemplo, cuántas mujeres había, cuántos niños, o cuántos pueblos leyes, pero estadísticas más bien de la cotidianidad. Ese era lo importante, justamente de lo cotidiano. Acá están las propuestas, por ejemplo, de la nivelación para enero de 2020 para aquellos estudiantes que están interesados en seguir continuando, estudiando con nosotros. Que se hacen reuniones con ellos, se planifican las clasesiones, por ejemplo, en este caso, ERP, que serían, por ejemplo, de la semana, son cuatro semanas, tres días a la semana, y además, haríamos en paralelo con las asignaturas sello. Haríamos las asignaturas de software, que en este caso, como el contador, se desfontará, y además, las asignaturas sello que son propias de la institución. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a esta articulación? Primero, activiza el convenio en colegio. Nosotros nos juntamos con contador Pablo todo el proceso que hay, juntamos con el colegio, revisar el fun, planos curriculares, y eso es lo primero. Posterior a eso, el alumno tiene que estar titulado en la carrera de técnico, enseñanza media técnico-funcional, que articula con el NAC en convenio. El alumno tiene que terminar su proceso. El alumno no es que egrese en noviembre y después no haga su práctica. El alumno tiene que tener su práctica cumplida para poder incorporarse a nosotros a la articulación. La práctica profesional finalizada en los lugares definidos en el convenio que la institución en el colegio lo tenga. Revisar el programa de nivelación de brechas académicas previo ingreso a la carrera. En este caso, hoy lo estamos haciendo para el alumno de 2020, que es estadística, y en enero con ellos vamos a hacer el ERP. Y, por último, aprobar los cursos de nivelación con un 5.5 y contar con un 80% de asistencia y 100% de los talleres que en este caso es el ERP. Esto es institucional para todos los alumnos los convenios de articulación que tenemos para todas las carreras. Hemos generado bien un 5.5. ¿Ya? Esto, por lo tanto, es que los alumnos que quieran continuar con nosotros deberían tener este... seguir este subingreso. Para adquirirse hay que dar. Para adquirirse el convenio matriculado es la carrera de administración en el AAC. Las fechas de matriculación se inician ahora ya el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre. Y los documentos de matriculación de los estudiantes son la licencia de enseñanza media, su certificado de nacimiento, fotocopia de la seguridad por ambos lados y tutor mayor de 18 años con cédula vigente. Como decía Pablo, nosotros estamos adquiriendo la gratuidad por la dedicación que tenemos y los estudiantes obviamente por un tema familiar tienen que tener esta ficha por un puntaje para poder postular. Los alumnos no necesitan rendir la prueba para poder incorporarse a esto porque siempre nos preguntan lo mismo ¿y tengo que rendir la prueba? No, no es necesario porque hay un convenio en el cual ya se están reconociendo todos los aprendizajes previos de ella. Bueno, aquí llevamos unas experiencias de trabajo colaborativo acá pueden estar las fotos ahí está don Pedro al centro cuando se firmó el convenio con diversos colegios ahí se nos bró en la instrucción nosotros estamos ubicados en la parte super central estamos ubicados en el metro república a la salida del metro república en el barrio universitario Santiago Centro por lo tanto los alumnos tienen perfecta movilidad acá está la imagen de los convenios que nosotros firmamos ya tenemos con el código de un EOS entonces que tenemos un convenio ya definido con ellos esta fue para la carrera de técnico de enfermería en la cual se generó este flyer de convenio de articulación y acá pueden ver los requisitos para poder ingresar al tercer semestre además de los beneficios de estudiar en la carrera en este caso es de enfermería y también en el hecho con otras carreras también estamos trabajando con parte de administración trabajamos también con técnico en párvulo y con la enfermería de acá tenemos la red de colegios con los cuales hoy estamos articulados en articulaciones vigentes también trabajamos con Fundación Cristo Vive Hogar de Cristo Infocab en la cual con estas empresas nosotros trabajamos con RAP que son los reconocimientos de aprendizaje previo para los oficios también a disposición tenemos más fotografías acá tenemos cuando nosotros veremos en las visitas técnicas a conversar con los con los docentes disciplinares de la carrera tenemos otras fotografías bueno sin más ayer estuvimos acá con la señora Irma que el día de ayer participamos también en la visita técnica al colegio Sarablinde que también nos abrió sus puertas para poder generar esta articulación en el colegio con otras ciudades el colegio de las caminitas en Melón Quinta Región y Infocab claro esta es la formación Súmate también aquí están estos fueron los primeros programas de nivelación con la carrera técnico de enfermería y conectividad de redes en la cual ya estamos trabajando con ellos para nivelar estas brechas acá también está el profesor Pablo Bordoni que es el jefe de carrera de colectividad de redes en la cual también generó nivelación en algunas brechas que se detectaron en esta carrera la cual eso también se hace directamente en el colegio la idea es no generar tanta movilidad a los estudiantes porque los tiempos son bastante acotados por lo tanto también agradecemos a los colegios que nos permiten incorporarnos en su establecimiento y hacer las nivelaciones dentro de sus dependencias es una actividad académica proyectada la reducción de brechas académicas consigue las acciones generar estos propiedéticos para poder nivelar a los estudiantes programas integrados de formación personal e identidad para nosotros es sumamente importante generar la nivelación en sello hoy en día el sector productivo lo que más valora son las habilidades blandas hoy en día podemos tener las mismas competencias en lo laboral pero si va a diferenciar entre una y otra persona sus habilidades blandas y nosotros en estas asignaturas sello trabajamos en eso trabajamos en mucho en que nos reconozcan a nuestros estudiantes en esta formación valórica en trabajos en equipo en el respeto a la dignidad de las personas que son uno de los valores que tienen AX y eso nosotros nos preocupamos mucho de que nuestros estudiantes tengan esa huella y ese sello y que por lo demás el sector productivo lo valora mucho y además los estudiantes dentro de la malla curricular son aptas asignaturas de sello y de hecho ahora que nosotros tomamos exámenes de título le preguntamos a los estudiantes considera que son muchas asignaturas que son sello necesitan más disciplinares y los alumnos valoraban esas asignaturas valoraban que de verdad sentían una diferenciación de las otras instituciones y que potenciaban sus habilidades blandas idealmente ojalá pudiéramos cuando los convenios en los colegios que ya tenemos convenios comenzar a trabajar desde tercero medio hoy día hay muchos estudiantes que estudian quizás esta carrera porque no había otra disciplina y la idea es trabajar de forma vocacional con ellos para poder que cuando lleguen a cuarto medio tengan claridad de hacer una continuidad de estudio en estos convenios y ojalá que se pueda trabajar desde mucho antes por eso hablábamos acá de anticipar los ajustes iniciando en tercero medio cuando se han definido los intereses vocacionales de nuestros estudiantes al día de selección dirigido al equipo directivo a los académicos padres de estudiantes hace un tiempo acá mismo nos contamos con los apoderados y les contábamos este convenio para hacerlos partícipes también para que los apoderados apoyen a los estudiantes a que no lleguen solamente a cuarto medio y salgan al mundo laboral sino que adquieran nuevas competencias sigan formándose profesionalmente porque esa es la idea la idea es que ellos sigan la prosecución de estudio y que además se les facilite oferta de talleres tan resales que son los que podemos hacer acompañamiento de estudiantes que ingresan vía convenio de articulación seguimiento académico y estudios remediales los alumnos como nos contaba hace un tiempo un rapito Pablo nosotros no es que el estudiante ingrese ya ingresó el estudiante de educación superior y a este cargo no nosotros nos hacemos los cargos hay un plan de acompañamiento estudiantil nosotros hacemos un seguimiento continuo en los estudiantes en cuanto a su asistencia a cuanto a sus calificaciones tenemos trabajadora social tenemos psicóloga tenemos una red de contención para los estudiantes por lo tanto siempre nos hacemos cargo de aquello incluso tenemos convenios con ciertas áreas por ejemplo la de psicología que si hay estudiantes que requieran de ese apoyo nosotros también los derivamos a través de los convenios que tenemos con ENAC con estas redes de apoyo estas son las ideas claves para articular efectivamente la confianza entre las instituciones es sumamente importante como contaba Pablo nosotros nos venimos a validar acá si ustedes lo cumplen o no hay un gran confianza los currículos están publicados en los portales del ministerio por lo tanto solo hay confianza de que eso efectivamente se está haciendo nosotros nos acercamos a ustedes porque a veces hay buenas nuevas buenas y nuevas prácticas y modificaciones al perfil de egreso y a veces a los planes de estudio actividades de organización socialización de los convenios y los beneficios que es importante que la comunidad en el colegio sepa que existen estos convenios y además los apoderados de los estudiantes incluir a los padres y acompañar a sus hijos la edición vocacional que les contaba hace un ratito los convenios de articulación el más que matrícula es un espacio de aprendizaje colaborativo la idea también de esto es que no tan solo sea para los estudiantes sino que también hacer una articulación con ustedes que son los docentes disciplinares nosotros podemos hacer que nuestros docentes vengan a replicar buenas prácticas con ustedes y nosotros también aprenden de ustedes porque ustedes a veces con menos respuestas hacen muchas más cosas que nosotros y lo pueden hacer entonces la idea es que repliquemos buenas prácticas y cuenten con nosotros también los docentes se transforman en un acto relevante en la presunción de los estudiantes efectivamente eso es así porque ustedes son quienes guían a los estudiantes en esta vocación yo siempre les digo a los estudiantes en la área de administración de empresas somos una necesidad país todos los días se crean empresas pero somos nosotros los docentes quienes encantamos a los estudiantes con eso el rol estratégico del equipo directivo también es fundamental y las debilidades y oportunidades de mejora cuando nosotros hacemos la visita técnica nosotros después enviamos un informe en el cual entregamos algunas fortalezas y algunas oportunidades de mejora para el colegio que esperamos que siempre las consideren porque son muy importantes para apoyarnos en este proceso sí bueno aprovechados la instancia queremos invitarlos para el día jueves 10 de octubre en la cual se va a hacer una jornada la jornada técnico-profesional ENAC en la cual va a haber un conversatorio justamente de la articulación académica de la enseñanza media técnico-profesional lo importante que es generar estas articulaciones reconocer los aprendizajes previos al estudiante eso es fundamental hoy día que el alumno no salga de corto medio y tenga que partir de cero no, no es lo que nosotros buscamos lo que buscamos es una presupuesto de estudios responsables aquí tenemos la articulación y reconociendo los aprendizajes previos así que los invitamos para esta jornada que es el día 10 de octubre en la página web de ENAC está el banner para que ustedes se puedan inscribir y puedan participar de esta jornada que obviamente es muy relevante en los espacios colegios solo decir que estas jornadas durante todo el día hay actividades en la mañana y en la tarde y hemos dejado una actividad especialmente para los colegios que hoy día también están preguntando cómo se articula cómo se debe hacer y eso también nos va a ayudar también para un poco socializar lo que estamos haciendo hoy día y nos queda tiempo todavía tenemos unos minutos para mostrar un video de la acta que también conozcan durante la década de los 60 surge un voluntariado que se ofrece como apoyo a la labor social educacional y espiritual de la iglesia católica bajo el anhelo de Caritas Chile años más tarde esta acción se verá fortalecida por el apoyo de un gran número de voluntarios y profesionales quienes actuarán convencidos de contar con instancias educativas para quienes más lo necesitan así se origina la Escuela Nacional de Capacitación en 1982 esta institución recibe el reconocimiento del Ministerio de Educación dando origen al Centro de Formación Técnica ENAC hoy cada día más alumnos llegan a ENAC buscando lograr sus metas y recibir la formación que les permita aprovechar sus oportunidades con este fin ENAC los apoya en su formación en lo técnico y en lo personal fortaleciendo su espíritu de servicio y colaboración ser el CFP más antiguo de Chile permite a ENAC ofrecer la más sólida formación académica y red de apoyo con un equipo docente que potencia las capacidades individuales de los estudiantes no quise esperar busqué mi oportunidad y la encontré en ENAC el apoyo constante es parte de nuestra labor como equipo docente la oferta de carreras de ENAC está diseñada para atender a las demandas de la sociedad y necesidades laborales del país formando a técnicos en carreras que potencien sus habilidades y enriquezcan su espíritu de servicio el fortalecimiento en docencia y la gestión institucional es parte prioritaria del itinerario que ha permitido a ENAC alcanzar acreditación en estos ámbitos por 6 años con esta perspectiva hoy ENAC forma parte de las instituciones adscritas a la gratuidad abriendo las posibilidades a un gran número de estudiantes para acceder a la educación superior ofreciendo un proyecto de calidad garantizando y asedirando progreso y desarrollo humano además hemos proyectado la apertura de un nuevo edificio para recibir a más estudiantes y desarrollar con mayores capacidades un proyecto educativo consolidado y con mirada de futuro el desafío institucional es trascente con nuestro proyecto educativo con una oferta creciente y diversificada con más y mayor infraestructura al servicio de los estudiantes bienvenido a potenciar tus capacidades en ENAC tus metas son nuestras metas bienvenido a ENAC bienvenido a ENAC bienvenido a ENAC